¡Ey! Pero bueno, muy buenos días a todos, soy Follower y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos bien, todos correctos Y yo que me alegro, me cago en la cuna Hace tiempo que no hacía un vídeo hablando un poco a cámara, hablando un poco con vosotros Ha salido una breve noticia, un breve leak importante, la verdad, bastante importante De Pokémon, tanto de Leyendas ZA como del Pokémon del TCG que va a salir este año Como de la décima generación, porque ha salido la fecha de la décima generación Pero como es una noticia bastante corta, pues bueno, ya que estoy aquí, hablo un poquito con vosotros Digo qué tal estoy, qué tal estáis, etcétera, etcétera, etcétera Bueno, para preguntar qué tal estáis, espero que estéis todo bien Llevo un montón de vídeos seguidos del Loque, la verdad, está siendo una auténtica locura Creo que el Loque está siendo el mejor Loque del año Bueno, llevamos cinco meses solamente del año, ¿qué quieres que te diga? Pero creo que está siendo el mejor Loque de los últimos tiempos, la verdad, os lo digo en serio En cuanto a gameplay, en cuanto a calidad, en cuanto a... bueno, en cuanto un poco a todo, la verdad Está siendo increíble, Pokémon Ruby Mega es increíble El juego me encanta, es difícil y encima es que están saliendo las cosas medianamente bien A ver, queda lo último, que estamos en la calle Victoria, me queda una vida más la vida cero Y ¿podré conseguir ganar en Loque? Pues no lo sé, ¿será mi décimo quinto lo que he perdido? Pero que no, la verdad, pero podría ser también perfectamente Pero bueno, en cuanto a personalmente, amigos, ¿cómo me encuentro? Pues bueno, ya sabéis que el día próximo, 13 de julio, me voy a... me voy a pegar en la velada de Ibai Estoy entrenando, la verdad, con Flynn y Flun, aquí están Flynn y aquí están Flun, la verdad Estoy entrenando, la verdad, que quieras que te diga, pero bueno, pues ya me veréis, ¿vale? Ya me veréis en la velada cuando me pegue Si tendré nivel, si no tendré nivel, si duraré 10 segundos, si duraré un minuto Ganaré algún combate o incluso puedo ganar en la velada entera La verdad es que sería increíble, mira, como gane en la velada entera Yo te lo juro que me voy de fiesta 5 días seguidos y me la va a puto pelar Me cago en la cola, no, mentira, porque mañana tendré, al día siguiente tendré que ganar Grabar, perdón, en lo que En cuanto a otras series, ¿vale? A otras series que pueden llegar a venir en el canal, ¿vale? Me está volviendo apetecer jugar Minecraft, ¿vale? Ha salido una nueva versión, amigos de la Metalurgia De Cobelmon Cobelmon es un Pixelmon, ¿vale? Es como un mod de Minecraft en Pokémon, pero que no es de los creadores de Pixelmon Sino que es de otros creadores Es un mod diferente, un mod, eh... Bueno, como más kawaii, como que los Pokémon son diferentes Está muy, muy guapo, la verdad Y que me han entrado ganas de quizá hacer alguna miniserie o algo así por el estilo No sé si os gustaría O... es que el problema de YouTube ahora mismo, ¿vale? Es que YouTube tiene un gran problema Y es que yo subiendo este vídeo O sea, no me merece tanto la pena grabar un vídeo que no sea el Loki en este canal Me explico Cada vez que subo un vídeo que no es el Pokémon Loki Eh... el Pokémon Loki Hay mucha gente que no se entera que lo he subido Y la gente que se entera que he subido este vídeo No lo ve porque no le gusta el contenido y solo le gusta el Loki Entonces es como que pierdo visitas Lo digo totalmente en serio Pero bueno, es lo que hay, chicos Hay vídeos que tengo que grabar Hay vídeos que tengo que subir Al final esto es un poco rollo psicólogo Hago un poco de psicólogo Hablo un poco con vosotros Y bueno, pues os cuento un poco qué tal Pues eso, eh... La verdad es que estoy planteando, repito Hacer otro tipo de contenido aquí en este canal Eh... quizá una miniserie de Minecraft con Pokémon Eh... quizá... no sé Una miniserie con... con Frigo Adry De Minecraft de Pokémon Rollo un Pixelmon 8 O quizá algo diferente Ya veremos, no lo sé Quizá pueda venir algo en un futuro No digo nada y lo digo todo Pero es como que me están entrando volver a tener ganas Eh... ya sabéis que estoy un poquito rayado Con el tema de... de los directos En el... en el... en el canal En el que estoy haciendo directos La verdad Un poquito rayado porque Eh... cada vez hay menos gente viendo la plataforma Eh... cada vez... eh... eh... Twitch está poniendo como más Peros Cada vez se paga menos Es como, tío, de verdad Es que dan ganas de... de... de quitarlo todo Y echarlo todo a perder Ya sabéis que yo siempre hago Ocho horas todos los días Pero ahora mismo A día de hoy Estoy haciendo ocho horas de directo todos los días Porque me gusta Y porque me apetece Pero no porque me rente ¿Sabes lo que te quiero decir? Ha salido una nueva plataforma Que se llama Patada ¿Vale? Patada La plataforma verde Y... y bueno No descarto... no descarto Empezar a hacer directos ahí Si hago directos ahí Me encantaría hacer cosas Que me habéis pedido durante muchísimo tiempo ¿Vale? Que es reaccionar a anime La verdad Reaccionar a anime Reaccionar al... al anime de Pokémon Reaccionar a One Piece A Inazuma A Blue Lock O cualquier anime La verdad Ya sabéis que No soy hiper mega fan del anime Eh... o sea Me gusta La verdad me gusta Pero nunca he tenido el tiempo de poder verlo Y si puedo compaginar directos Con reaccionar a anime La verdad que será la hostia Lo que pasa es que en Twitch no se puede Porque literalmente me cierran el canal Y no quiero que me cierren el canal De una plataforma Que he trabajado durante tantos años Y que he creado contenido Durante tantos años Es como si Empiezo a reaccionar a anime Ahora en Youtube Venga jauja Pues evidentemente no Pero quizá en una plataforma nueva Donde... eh... Bueno literalmente Es como que es algo nuevo Pues como que quizá me da Un poco más igual Así que lo mismo Empiezo a hacerlo ahí No sé si os gusta la idea Si os gusta la idea Pues dejarlo en los comentarios Pero a mí yo creo que puede Estar bastante bien ¿Qué quieres que te diga? Menuda turra os estoy contando Me cago en todo lo que se me da En cuanto al pelo Bueno pues aquí va el pelo La verdad Creo que va mejor Pero aún no ha empezado La fase de crecimiento Ya lo digo Lo he dicho siempre Lo digo en el bloque también Pero bueno lo digo aquí también Por si acaso no veis el bloque Pero veis los vídeos actualizativos ¿Actualizativos? Eso se... Bueno no sé Empieza... Empieza a crecerme Cuatro meses después De la operación Yo me operé el 20 de febrero Han pasado Pues estamos en... Estamos a 15 de mayo Pues ha pasado el 20 de marzo Un mes 20 de abril Dos meses 15 de mayo Casi tres meses Así que estoy en una fase Que se denomina ¿Vale? Se denomina shock loss Que es como pérdida O sea como que pierdo Todo el pelo El que me han injertado Y el que no me han injertado Como que se me empieza a caer mucho Básicamente por el estrés De la operación El postoperatorio Y a partir del cuarto mes Es como que empieza a crecer Pero no se ven los resultados Al 100% Hasta que no pase un año O incluso un año y medio En la zona de Lo que viene siendo La coronilla La verdad No me pongo la gorra No os preocupéis Que la gorra me la pongo aquí Para grabar los loques y tal Porque es como que Creo que me queda más o menos bien Incluso ya habéis visto Que no me la apreto como demasiado Podía apretármela así Pero no me la apreto así Porque no quiero tampoco joderme Ya que me he operado Y lo pasé súper mal Pues no quiero joderme ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno Vale, ahora Vamos con las noticias de Pokémon Venuda turra os he dado Joder, cómo me gusta Cómo te gusta hablar Folaor Tío, es que te encanta hablar Macho Pues sí, la verdad Me gusta hablar ¿Qué quieres que te diga? Es que me encanta hablar Aquí tenemos las noticias Esto es de Centro Leaks ¿Vale? Pero Están los tweets de RifflerQ De hecho Os voy a poner Ahora que estoy aquí Os voy a poner los tweets De Riffler Porque son como más Diferentes ¿Vale? Así que Aquí estamos Mira Esto es Este es el primer tweet ¿Vale? Este es el primer tweet Have you prepared For Generación 5 30 THA ¿Vale? ¿Qué significa esto? ¿Te has preparado Para la generación Número 10 de Pokémon? 30A ¿Qué significa 30A? Bueno, pues significa 30 aniversario De Pokémon ¿Cuándo Pokémon Cumple 30 años? Pues bueno Pokémon Se nació en 1996 Por lo tanto Cumplirá 30 años En el año 2026 Ahora mismo Estamos en 2024 Por lo tanto Lo que nuestro colega RiddlerQ Dice Para mí Para mí Bueno No voy a decir Malas noticias Pero Parece que La generación décima Va a esperar O va a romper Mejor dicho El ciclo normal De 3 años Por cada generación Sino que En vez de 3 años Van a ser 4 años Como fue Entre Pokémon Rubí Y Pokémon Platino Bueno Pokémon Perla ¿Vale? Que fue la única generación En la que pasaron Tanto tiempo Que en vez de 3 años Pasaron 4 años No pasa nada O sea Quiero decir Es un año más Pero bueno Creo que es necesario Después de La debacle Debacle entre comillas Jugablemente Y en cuanto a Críticas De la prensa ¿Vale? Que fue Pokémon Escarrati Pokémon Púrpura No en ventas En ventas ha sido escandaloso De hecho Me encantaría poder saber Las ventas que lleva Pokémon Escarrati Y Pokémon Púrpura Porque creo que aún Pokémon Escarrati No ha superado Pokémon Espada y Escudo Lo cual es lo normal Porque lo normal Siempre es que El primer juego De cada generación De consolas La primera generación De Pokémon De cada primera generación De la consola Es decir La primera generación De Nintendo Switch Fue Pokémon Espada y Escudo No Pokémon Escarrati Y Púrpura Siempre suele vender más Que la segunda generación Pero en este caso Es que Escarrati Púrpura Está vendiendo una barbaridad Y puede que incluso supere A Pokémon Espada y Escudo Ya lo veremos Lo que sí que sabemos Es que si va a salir Para el 30 aniversario Es decir Para 2026 Va a ser un juego Que no vaya a salir En Nintendo Switch Sino que vaya a salir Seguramente En la próxima generación De Nintendo Que bueno Ya hablamos el otro día De cuándo va a salir La próxima consola De manera oficial Porque incluso Los de Nintendo Pusieron un tuit O sea que Va a salir para el año Que viene la consola Entonces entiendo Que la décima generación Pues ya no va a salir No va a salir para Switch Sino que va a salir Para la Switch 2 O lo que coño Como coño se llame Vale Pues esto es Es una mala noticia La verdad Porque nosotros esperábamos Que ese ciclo De generaciones A ver Mala noticia Entre comillas Así tienen por lo menos Un año más de desarrollo Para desarrollar La décima generación ¿Vale? Yo creo que la décima generación Va a ser increíble Creo que Según como está evolucionando La industria Aunque Nintendo no quiera Aunque Nintendo tenga Una consola Que sea de gráficos peores Y tal Y pascual Y tarden Los desarrollos de los juegos Son de menor tiempo Que por ejemplo Un triple A de ordenador Como Elden Ring Etcétera Al final Elden Ring Tuvo de desarrollo Creo que fueron 5 o 6 años Son desarrollos muy largos Porque el juego es muy grande Y al final es como que Cada vez la industria Está evolucionando A menos juegos Pero Cada O sea Cada más tiempo No sé si me explico O sea Antes podían sacar Un Uncharted cada 2 años Ahora no te pueden sacar Un Uncharted cada 2 años O The Last of Us No te lo van a sacar Cada 2 años Porque Digamos que Todo lo que tarden en hacerlo Es mucho mayor Porque el juego tiene Mucha más calidad Y porque la industria Así lo requiere Pues parece que es lo que Está pasando en Game Freak Game Freak empezó a hacer Juegos de Pokémon Cada año Y ahora se han dado cuenta Que quizá Como ha evolucionado la industria Necesitan un juego Que tenga Pues mejores animaciones Mejores gráficos Bla 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 Más costoso Y que tarda más Y a lo mejor necesitan Pues en vez de 3 años Cada generación Pues un cuarto año más Igualmente Que Game Freak No está haciendo Solo la décima generación Ya sabéis que Game Freak Es enorme Hay un montón de gente Trabajando en Game Freak Y están haciendo Un desarrollo en paralelo Que tarda menos O sea Quiero decir Están haciendo El Pokémon Leyendas También se habla De Pokémon Leyendas Y es que aquí viene Lo que dice Nuestro Riddler Q Pero bueno Lo voy a hacer un poco Resumen en Centro Leaks Pokémon Leyendas Z No va a salir A principios De 2025 Que es como Todo el mundo pensaba Al igual que el Pokémon Leyendas Arceus Salió el 29 Creo 27 de enero De 2022 Creo que fue Creo que sí 2022 Pues todo el mundo pensaba Que los Leyendas Se iban a ir Para cada principio De año Pues no Aquí no Aquí dice que Que no va a salir Al inicio de 2025 Vamos a traducirlo ¿Vale? Pokémon Leyendas Z No saldrá A principios de 2025 Todavía queda Mucho tiempo O sea Va a salir en 2025 Pero tiene toda la pinta De que va a salir Pues seguramente Para finales de 2025 Y si va a salir Para finales de 2025 Una de dos O sale para la Switch Y también para la Switch 2 O No entiendo nada O sea Literalmente O sea Yo creo que esto confirma Que si no va a salir O sea Si Pokémon Leyendas No sale antes De la Switch 2 Me parecería rarísimo Muy raro Que ya con la Switch 2 En el mercado Este juego solo salga Para la Switch 1 A mí me parecería muy raro Es verdad Y entre tú y yo Que no es la primera vez Que lo harían Recordemos que Pokémon Ultra Sol Y Pokémon Ultra Luna Salió en Nintendo 3DS Con la Switch Ya en el mercado Pero es verdad Que no es lo mismo Eh Digamos que Nintendo Antes de la Switch Que es como la fusión Entre la híbrida Entre la híbrida Perdón Entre la portátil Y la sobremesa Haciendo la híbrida Teniendo solamente Una consola En vez de dos Pues Es como que la Switch Fue la primera Antes pues le daban Un poco igual a Game Freak Viendo Lo que hacía la Wii U Lo que hacía la Wii Lo que hacía la Gamecube A ellos le daban igual Porque lo que le interesaban Era las portátiles Pero ahora Que eso se ha fusionado A mí personalmente Me parecería rarísimo Que saliera tanto para O sea Que saliera solamente Para la Switch 1 Yo creo que también va a salir Para la Switch 2 Es más Yo creo que Pokémon Leyendas ZA Es posible que sea El juego Que salga Como primera horneada Como primer juego De la Nintendo Switch 2 Al igual que hicieron Con el Breath of the Wild En su momento Que también salió Para la Wii U Y también pues Para la Nintendo Switch Ahí está Amigos Ahí está Y luego también tenemos El Pokémon TCG Pocket Que es el gran juego De este año Es lo que anunciaron En su Bueno En su momento Antes de Antes de anunciar El Pokémon Leyendas ZA Anunciaron el TCG Pocket ¿Vale? Que es como Literalmente el gran juego Para su año La verdad que no tiene mala pinta Es un juego de aplicación De móvil Que puedes abrir las cartas Y pelear Y cambiar cartas La verdad que no tiene mala pinta Dejémoslo ahí Y yo creo que algún gameplay Haremos Yo creo que puede llegar A molar Honestamente Creo que puede llegar a molar Creo que puede llegar a estar Bastante bien Y luego por último Lo que he dicho ya antes Que la décima generación Llegará en 2026 Pero para el 30 aniversario Así que nada Tenemos este año 2023 Que no ha habido Ningún juego de Pokémon Si que ha habido Los DLCs ¿Vale? Este año de 2024 Que tampoco va a haber Ningún juego de Pokémon En 2025 El único juego de Pokémon De consola de jugar Pokémon No de móviles Como el TCG ¿No? Va a ser el Pokémon Leyendas ZA Que ahora quiero volver A ver el trailer Y quiero dar un poco Mi idea De cómo puede llegar A ser este Pokémon Leyendas ZA Y luego ya El año que viene En 2026 Tendremos esa décima generación Así que Olvidaos de Remakes Olvidaos de Let's Go Hasta mínimo Tres años O sea La madre que me parió Amigos La madre que me parió Creo que es la primera vez Desde que estoy en YouTube Que tenemos tanto desierto De juegos de Pokémon Desde que empecé O sea Desde que empecé Empecé en 2012 Con Blanco y Negro 2 Luego salió La Pokémon X En 2014 Salió Pokémon Rubio Mega En 2015 Fue el único juego El único año Perdón De mi vida Donde no salió Ningún juego de Pokémon Luego salió en 2016 Pokémon Sol y Luna En 2017 salió Ultra Sol 2018 Let's Go 2019 Pokémon Espada y Escudo 2020 No salió ningún juego de Pokémon Pero sí los DLCs ¿Vale? Es como que sea año de tal 2021 salió ¿Qué salió en 2021? Pues Pokémon Escarlata ¿No? Entonces Pokémon Escarlata y Púrpura No Perdón Pokémon Leyendas Y el Diamante Brillante Y luego en 2022 Salió Pokémon Escarlata y Púrpura Y luego en 2023 Nada 2024 nada Y en 2025 Son dos años de desierto Bueno a ver En 2023 salió como el DLC ¿Vale? Pero 2024 es el único juego El único año Donde no va a salir nada Absolutamente nada Y eso la verdad Que es un poco rayante ¿Qué quieres que te diga? Así que nada Menos mal Menos mal que tenemos Los fan games de Pokémon Que son un escándalo Y que estoy preparando Por cierto Quizá hacer una serie Tanto en directo Y luego resubirlo a mi canal De YouTube Aquí mismamente Estoy preparando O sea preparando no Quizá Haga como Como una serie De probando juegos de Pokémon Quizá Hackrooms de Pokémon Que no vaya a jugar enteros Pero sí probarlos una hora Y si os encanta Y a mí me gusta Continuar la serie Pero creo que puede ser Una idea muy buena Porque hay un montón de juegos Pero muchos O sea hay como 30 o 40 juegos Que no he jugado Y que puede estar muy bien Y que hay gente Que me puede llegar a pedir Así que si tenéis algunos O alguna idea Podéis dejarla aquí abajo En los comentarios Y quizá me haga lo de eso Un gameplay de una horita Lo subo a YouTube Si os gusta Poder continuarlo La verdad es que creo Que puede estar muy bien Creo que puede estar Bastante bastante guay Dicho esto Ahora ya sí que sí que Vaya turra Os estoy dando de vídeo Me cago en la cola Vamos a ver El anuncio El trailer De Pokémon Legendas Z Os voy a explicar Qué es lo que me pasa Y qué es lo que me gustaría A mí que fuera Pokémon Legendas Z A ver Tiene pinta de que Pokémon Legendas Z Pokémon Legends Es como la marca De Game Freak Donde le van a dejar Hacer lo que le sale De los cojones Encima aparte No tienen nada que perder Me explico Es el primer juego De la Nintendo Switch 2 Va a ser un poco rollo Pues No sé Un poco a modo de prueba Yo creo que este Pokémon Legendas Z Como no va a ser Nada parecido A Pokémon Legendas Arceus Pueden hacer lo que quieran Es posible Que al ser en una ciudad Quieren hacer Algo parecido A Persona Persona es una saga De JRPGs Que se parece también Incluso bastante A más A Pokémon De lo que parece Que yo la recomiendo Al 100% Persona 3 Reload ¿Vale? Es un juego Que me he pasado este año Y que es el mejor juego Que he jugado este año Se parece a Pokémon En el caso de que También hay monstruos Hay combates por turnos Pero luego aparte En paralelo Tiene una historia Que mola muchísimo Puede que ese tipo De historias Que va de Pues eso De conocer a gente De irte a pasear Con no sé quién Pero desarrolla su historia No sé Es como Es como muy raro De explicar ¿Vale? Lo que es Persona 3 Pero molaría que Ese formato de juego Lo trasladaran Al universo Pokémon Y me da la sensación De que este juego Puede traerlo Vamos a ver el trailer Ahí está, ¿eh? Se da el taller De Pokémon Legendas Z Z Es que incluso La música Que se escucha Es bastante parecida A Persona Las bandas Sonras de Persona Son increíbles De las mejores bandas Sonras de la historia De los videojuegos Pero es como que Tiene un toque Tiene como un toque De Persona, ¿eh? Encima Es un juego Que va a ser Solamente en la ciudad Recordemos que Los Persona Al menos el Persona 3 Que es el que He terminado, ¿vale? He jugado a Persona 3 Y a Persona 5 De hecho, al Persona 4 Los dos primeros Persona No son una mierda Pero el 3 Lo he jugado Y me lo he pasado El 4 He visto algo Y el 5 Lo he jugado Durante 5 o 6 horas Y no me terminó de conectar Pero el 3 Sí que me conectó Y lo jugué Y me lo pasé 60 horas Están basados también En una ciudad O sea, es una ciudad Literalmente Que es en ese momento Bueno, en Persona 3 Es Tokio, ¿vale? O sea, el escenario Es verdaderamente Pequeño Entre comillas Como por ejemplo Este juego Que es que está basado Solamente en Luminalia Entonces puede estar ahí Además Lo primero que salen Son Personas Luego salen Pokémon Es muy raro Muchos incógnitas Con este juego, tío Quiero ver un trailer gameplay Ya para ver De qué coño va esto Persona 3 Es una ciudad ficticia Ah, bueno Pues bueno Es una ciudad ficticia Pero parece Tokio Es una ciudad japonesa Aunque sea ficticia ¿No ves? Sale mucha gente Sale en Pokémon Pero también sale gente Pero mucha O sea, mira Es como bullicio de la gente Con los Pokémon en colores Está bien Combates O sea, ¿esto confirma Que va a haber combates? O sea, si no En el trailer No saldría una Egislas Peleando con un Silveon O sea, eso quiere decir Que va a haber combates ¿Vale? No creo que los combates Sean como los de Pokémon Leyendas Pero también es verdad Que no creo que los combates Vayan a ser como los de Los juegos de Pokémon normales Porque normalmente Los Pokémon A ver, normalmente Es que No se puede hablar de Normalmente Porque es que No sabemos si Pokémon Leyendas Va a ser una Digamos Una Subsaga de Pokémon Donde todos los juegos Sean iguales Tiene toda la pinta De que cada juego Va a ser como único Entonces no creo que Los combates De este juego Sean iguales Que los del Arceus Y ahí está Y este es el mapa De la ciudad El mapa de la ciudad Donde Imaginaos Me lo invento Tienes que ir Reconstruyendo cosas Entonces tienes que ir Hablar con no sé quién Hablas con no sé quién Tienes que seguir Digamos Desarrollando Quizá amistades Con la gente Y mientras tanto En persona Lo que hay Es una especie de Porque en persona Aparte de solo hablar Y hablar Y hablar Luego por las noches Puedes ir a una especie De que se llama Se llama No sé cómo se llamaba Pirámide O bloque Tartar O algo así por el estilo Que es pues Donde avanzas de verdad En el juego Donde hay combates Donde están los malos Etcétera Etcétera Pues podría haber Algo parecido también Que sea a lo mejor El subsuelo de Kalos Que haya a lo mejor Ahí no sé Hay algo que te puedas Que se puedan inventar Donde poder avanzar ahí Con combates Etcétera Etcétera Combates Donde puedas también Atrapar Pokémon Bla 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 Es que si no No entiendo Qué es lo que puede haber Este Pokémon Leyendas Te lo juro Porque ¿Dónde atrapas Pokémon Aquí en Leyendas? Es que no sé Dónde atrapar los Pokémon Aquí La verdad No creo que aquí Haya más de Me lo invento 50 especies Diferentes De Pokémon En una ciudad Por eso yo creo Que tiene que haber Algo más En este juego Que no nos han querido contar Que será O un subsuelo O a lo mejor A lo mejor salir de Luminalia Pero es que han dicho Que el juego Estará enteramente En Luminalia Entonces no lo sé La ciudad te marca 5 zonas Cada zona es un bioma Diferente No No La verdad que no O sea La ciudad va a ser más grande Que la de Pokémon X Pero no creo que sea Muchísimo más grande Que la de Pokémon X O sea Ya lo estáis viendo La ciudad va a ser esto Esto va a ser el mapa Entonces tú vas a poder Ir por aquí Pero dime Dime tú dónde hay biomas Para atrapar Pokémon aquí Si es que todo Es más o menos lo mismo O sea Es que no lo sé Esto va a ser el mapa Y hay algo Algo Seguramente algo Que nos haga salir A otro lado Donde ahí sí podremos Atrapar Pokémon Y combatir Seguro 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 Ahí está Ciudad Luminalia Plan de desarrollo Y bueno Sale también La célula de Cigarde Lo cual va a ser portada Obviamente La Z de Cigarde De las células Y luego el A El A a priori Vendrá de ZA De AZ Del tío ese El tío gigante Pero honestamente No lo sabemos No sabemos de dónde vendrá la A A lo mejor la A viene de Arceus Podría Podría ser también No lo sé Eso no se sabe la verdad Pero de luego Ahí está Ahí está Así que nada más Voy a dejarlo por aquí Chicos 23 minutos de vídeo Me fumo un porro Espero que estén con este vídeo Me encantaría que dejarais un grandísimo like Un comentario Todo lo que queráis Estas son las Las fechas que hay Para De Pokémon Y ojalá En junio haya un tráiler Ojalá Yo creo que molaría ver algo de Pokémon Z Pero me da la sensación De que no tendremos algo de Pokémon Hasta mínimo Último trimestre de 2024 O incluso El año que viene Con el Con el Con el 29 aniversario De De Pokémon El día 29 El día 27 Perdón De febrero Del año 2025 O sea Fíjate lo negativo que estoy últimamente con Pokémon Que yo no creo O no espero Un tráiler del ZA Hasta el año que viene Pero también te digo Mejor calladitos Y trabajando Que enseñando cosas Que sean una puta mierda También os lo digo Yo confío en Game Freak ¿Y vosotros? Espero que también Nos vemos mañana con más Venga chicos Adiós